¡Cara la muerte! ¡Cara la muerte! Cuando llegaron las balas No era advertencia Ni coincidencia Era la muerte en mi cara Tiempo que es vida Y blanco a la mira Asesinato Me tenía enrodeado En mi mente Mi familia El minuto Repase mi vida Puse fuerza En mi cabeza Sube tiro A mi cuarenta Les di pelea Era esperado Que me arrimaran un golpe Cuando hay errores Hay correcciones Y le falle a los señores Y se negocian Con los contrarios Un chapullín Que le vas a usar Consecuencias Que atormentan Hay errores Que nunca se arreglan Si la muerte Si la muerte Comprendiera Y si el momento Cambiara la escena Que me coma la tierra Con la puerta Era la despedida No tenía salida Todo era blanco Agonizado Agonizado en mi llanto Solo minutos Se aproximaba Se aproximaba Venía el eterno Descansó Muerte La escena Luces Sirenas Los agresores Tomaron Vereda En segundos Trocaban Mi vida Y el espacio Quedó en mi familia Solo balas De un hombre Tirado Y en su cara Un llanto Empapado Era el afectado Flores en llanto Y cantidad De rosario Buenos amigos Hijos queridos Ya les fallé En el camino Cuerpo manchado Entraje asado Caja de plata Y un hombre Incamado Quisiera escapar De mi cuerpo Renacer Tener vida De nuevo Cuando los No descansa Mi alma Solo queda Perder La esperanza Dentro de mi Caja La esperanza Seca como no cara la muerte Esca como no cara la muerte La esperanza ¡Gracias!